Ya, ¿qué más da? Somos una voz que grita al mar No hay más que salvar Si al cabo de unos días pasarán La selva arde ya Y no podemos recordarnos unos a los otros ¿Y quién pierde más? Si no sabemos perdonarnos unos a los otros ¿Para qué seguir? No sé olvidar No sé callar Y te da igual ¿Para qué seguir? No sé olvidar No sé callar Y te da igual Ya, ¿qué más da? Somos una voz que grita al mar ¿Y quién pierde más? Si no sabemos perdonarnos unos a los otros ¿Para qué seguir? No sé olvidar No sé callar Y te da igual ¿Para qué seguir? No sé olvidar No sé callar No sé callar Y te da igual No sé hop ¿Por qué ir más? No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.